Naciste como cabullo bajo la neva sol ¿Quién pensaría en cederte algo del buen calor? Fuiste formando corazas sobre tu corazón Y hoy me presento en tu vida a regalarte el abrigo Que todos necesitamos es el amor Despierta que hay luces que cuelan algo de vida por tu prisión Despierta que hay soles Golpeando recién la puerta de tu emoción Dejaste en invernaderos guardado tu sentir No lo regaste y marchito por años se quedó Perdona si en el impulso lo tomo y beso así Yo lo quisiera completo para decir que hay mañana Para decir que no acaba y que es el amor Despierta que hay luces que cuelan algo de vida por tu prisión Despierta que hay soles Golpeando recién la puerta de tu emoción Hoy un capullo florece Hoy un capullo florece Toda la escarcha ya es bosque Toda la angustia se olvida Te veo reír Despierta Despierta Que hay luces que cuelan algo de vida por tu prisión Despierta Si Que hay soles Golpeando recién la puerta de tu emoción Oh, despierta. Gracias.